Saluditos raza, saluditos Hay que darle camisa Así quedó este día, parientes Ahí quedó La chingoleada Con el maestro y el maestro Hernando Mangueras Viernes, si el cuerpo lo sabe Vamos a pestear este día Es una más derechita El bate Chulada de gale Viernes 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 Vamos Ahí vamos Ahí vamos Se andaba acabando Se andaba acabando Pero no se acabó Si no se acabó mañana el domingo se acaba esta casita Diez escuadras No pa'l martes Saludos Suscríbanse ahí al canal ¡Gracias!